En el capítulo anterior... Hoy es el día de la razón. El día de la cordura. Recibió lo que ganan los héroes. Ese tipo nos armó. ¿Yo Patrone te dio armamento? Todo ese dinero salió de los fármacos de Patrone. ¿También era un vendedor? Padre, él era bueno. Un hombre, te sé. ¿Compraste ese 36 en Bauer? Sí, claro. Habías manejado un caso de homicidio en donde toda la simpatía está... con el homicida. ¿Tu esposo dijo que conocía a John Patrone? Claro, yo salía con John. Se puede decir que Bruce me hurtó de su lado. John Patrone nunca olvidó a Bruce Best. Carol tenía una hija. Una joven y hermosa hija. Pero una buena estudiante, una chica modelo. No había fármacos ni alcohol en su sistema cuando se suicidó. ¿Qué fue lo que pasó? Patrone la forzó. Y murió embarazada. Escuchen, si lo condenamos, nos doblementaremos el resto de nuestras vidas. Encontré el arma que mató a John Patrone. Si la entrego, un hombre sufrirá y morirá. ¿Qué debo hacer, padre? Oficial Cruz, se le acusa por retener evidencia de una investigación por homicidio. Es una ofensa criminal. Oficiales Granger, Strickland y Harper. Asuntos internos los entrevistará cada uno por separado por los cargos de encubrir a un policía y por obstaculizar la investigación. Además de obstruir la justicia, se le acusa por destruir evidencia interfiriendo con una investigación policiaca. Calma, oficial Tucker. Arrojas más cargos para obligar a Bobby que haga algún tipo de arreglo. Yo hago mi trabajo. ¿Por qué no nos dices tu última oferta? Es simple. Dame a Bruce Best por el homicidio. ¿Y a cambio? A cambio, el fiscal retirará los cargos criminales y pedirá su perdón a asuntos internos. ¿Teniente Yesup? ¿Eso es piedad? No será Yesup. Ya pedí que la retiren del caso porque lo afecta por motivos personales. Tú sabes, consejera, que soy la clave del caso. Encontré el arma y descubrí el motivo. No seas ridículo. Con o sin ello, el caso de Yesup es a prueba de todo, contigo o sin ti. ¿Por qué estamos aquí? Esta es mi mejor oferta y última. Quiero que asuntos internos libera al teniente Callaway y a todos en su unidad. No es mi papel. Haz que sea tu papel. Actúe solo y nadie más lo sabe. Tú no ofreces tratos, oficial. Sin mí en el estrado te verás como Madonna con mejor ropa. ¿Qué dices? Olvida la obstrucción de la justicia. Olvida la destrucción de la evidencia. El teniente tiene razón. Esos cargos son un plan frívolo. Está aquí por el cargo de complicidad en el homicidio de John Patroni. Te acabaré por completo. Pacífico. Pacífico. Cáceres. Saludos a todos. Cáceres. 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 El reconocimiento. Segunda parte. El reconocimiento. Segunda parte. A partir de este punto, todo prisionero será desposado. ¿Tratas de protegerme? Creí que me odiabas. Así es. ¿Me alegra tu honestidad? ¿Acaso tuviste una revelación? ¿Sabes que soy inocente? No eres inocente. Pusiste a John Patroni en el camino de tu bala. ¿Y seguro lo disfrutaste? Si eso piensas, ¿por qué buscaste mi arma entonces y la lanzaste al canal? Sé por qué lo mataste. Cielos, Bruce. No te creí capaz. Hay dos lados en la historia, Chris. Aún no tienes toda la imagen. Tampoco tú, Strickland. Y no la verás. Hasta no ver cómo te hundes con T.C. y toda su carrera. T.C. no hizo nada. Se llama responsabilidad de mando, Jamie. Si pasa en su turno. Pero seguro que los mosqueteros nunca lo consideraron. Siempre creí que podría sufrir un accidente o recibir una bala. Pero nunca soñé que lo hundirían sus propios compañeros de equipo. Bea, ¿quieres por favor darle esto al jovencito que estuvo aquí esta mañana? Gracias. Hoy vi a un prisionero, padre. Bruce Best. Está en una de mis celdas por homicidio. Iré allá. Aún no puede recibir visitas. Él no mató a nadie. Bruce no es asesino. Cielos, ¿qué pasa con él? Todos lo aman. Uno de mis oficiales está en la celda contigua por destruir evidencia para proteger a Best. ¿Lo puede creer? ¿Bobby Cruz? ¿Cómo lo sabe? Soy su confesor. Cruz confesó el encubrimiento. No dije eso. No, nunca dice nada. Se oculta tras esa pared sacramental mientras las personas mueren o envían sus carreras por el retrete. Detente. Y no me diga que es el deseo de Dios porque Dios cuida mejor de sus hijos que usted. Deténtete, T.C. Le diré algo más, padre. Dios no disparó la bala que mató a John Patrone y comenzó este incidente. Comenzó antes que eso. Sabe todo al respecto, ¿cierto? ¿Cuándo podré ver a Bobby y a Bruce? Deme respuestas e iremos ahora. Tese, no. Hemos sido amigos por años. La mitad es para ambas partes. Así es la vida y la muerte. ¿Qué crees que haces? Estuviste cerca de matarme. ¿Qué rayos pasa contigo, eh? ¿No sabes que tenemos al asesino de John Patrone? Eso me hace feliz. Las calles son seguras de nuevo. Creí que querías justicia. Eso es justo lo que quiero, pero no lo veo. ¿De qué estás hablando? Arrestaste a un blanco sin antecedentes. No hay caso. ¿Quién lo dice? Todos lo dicen. Una vez más, el de color se pudre y el blanco se va. No me des de eso. Como quieras. No me acuses de malvada justicia. Estás inconforme porque tus contactos con los vendedores cayeron. Cuida tu boca. ¿Quieres un poco de mí? Dame tu mejor golpe. Si te quedas ahí, te haré ver la justicia. ¿Amenazas con acusarme? Vámonos. Bruce. Hola. Hola. Cielos. Eres la visión más linda que haya visto. Solo di que no lo hiciste. Carol, esto no me gusta. El rifle es mío y fue robado. Con él mataron a Patrone. Sé que el juez Halloran es un gran tirano. Lo es. No has contestado mi pregunta. Carol, ¿cómo me preguntas eso? Vamos, Bruce. Solo dilo. ¿Tú sabes bien qué clase de hombre soy? Solo di las palabras. Di. Yo no maté a John Patrone. Yo no hice nada malo. Gracias a Dios. Oye, ¿has fantaseado con forzarme en un triple encuentro sexual? Sí, solo pienso en ello. Sabes, si no contestaras esa pregunta, me acusarían de acoso sexual. Sí, así que pierdes la oportunidad de buscar empleo. Sí, pero no dijeron eso. No. ¿No qué? Sargento. ¿Acaso la ha atacado el deseo incontrolable de atarme y abusar de mí? Cielos, ¿soy tan transparente? No. ¿Qué pasa? ¿Por qué la visita? Estoy como su representante. Es el derecho de todo oficial que esté encerrado por el trabajo. ¿Qué quieres decir? ¿Que nos darás la última cena? Debo entender que eres culpable, Ross. Porque vine pensando que querían pelear. Sí, como si se pudiera. Tienen una oportunidad. Susan Jessup es mi ángel de la guardia. Susan Jessup ya no está en este caso. Por razones personales, su comandante recomendó alejarla. Entonces, ¿eso significa que ese pequeño asunto de mi antiguo expediente criminal se ventilará aquí? Eso espero. Pero para comenzar a... ¿Por qué no me cuentan qué pasó? Sí, así lo sabrá Chris. ¿Quién se lo dirá al teniente? Ay, por favor, Harper, dame más crédito. ¿Acaso Bobby ocultó el arma? Estaba asignada a un policía. Pero no puedo creer que pensara que podría tener éxito en este caso. Bueno, deberías preguntarle cuáles fueron sus motivos. Así es, Jamie. Tú de entre todos, Cori. Bobby puede ser descuidado. Pero tuvo sus razones. Best, tu abogado está aquí. ¿Qué? Yo no tengo. ¿Sabes quién soy? Steven Plana. No eres mi abogado. Ahora lo soy. Era el abogado de John Patrone hasta que lo mataste. ¡Guardia! Está fumando. Necesito un momento. Estoy ocupado. Tienes que saber que si no estás satisfecho con el defensor público, pagaré con placer la cuenta por cualquier abogado. Sí, claro. Te enfrentarás al juez Gunnar Halloran. Es un juez muy rudo. Solamente quiero lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque quiero que estés libre, señor Best. Esta es mi tarjeta. Llámame. No importa el costo. No tiene sentido. Sí, lo tiene. Con tu expediente limpio y al ser un héroe de guerra, cualquier policía pediría una celda de baja vigilancia. El señor Plana quiere que estés libre para que pueda matarte. No escuches el juicio de tu compañero. De no lograr retribución de ti, tendría que aceptar otro sacrificio. Qué bonita es tu esposa. ¿Qué? Oye, ¡aguarda! No puede hacerlo. ¿Lo oíste? Eres mi testigo. ¿En verdad crees que puedes explotar el sistema y luego pedir que te proteja? Es mejor no negar el homicidio, testigo. ¿Escuchaste la conversación de su mujer? Alguien debía hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes idea de lo que estás haciendo. Antes de que comenzaras, Cori te lo advirtió, yo te lo advertí, pero no escuchaste y ahora lo que necesitas es ayuda. Lo que necesito es apoyo de mi mujer. No, necesitas más que eso. Deja que esos novatos le prendan fuego a tu carrera, lo que significa que tu vida será mi vida. Peor, mucho peor. Casi dejas que alguien escape por un homicidio. Ahora no, sargento. Ahora, teniente. Vaya, vaya. La pareja feliz. Capitán Sharp. Lamento no haber asistido a tu recepción. No recuerdo haberte invitado. Tu esposa lo hizo. Sabe que retribuye contar con alguien en asuntos internos dentro del departamento de policía a algo que tú evidentemente no sabes. ¿Revisaste mi solicitud de reemplazar a la teniente Jessup? ¿Revisarla? Lo concedí. Gracias. No me lo agradezcas. Considero un ataque personal cuando las personas son acusadas por prejuicios. Tenemos un trabajo imposible y las dudas las puede lanzar cualquiera. Está justificado en este caso. La Junta de Revisión lo decidirá. Mientras se decide, se le libera del mando. La Sargento McNamara asumirá el control interno. Tengo un año para enviar el obsequio de cumpleaños, ¿verdad? Les aseguro que esta es una condición temporal y espero que el teniente Callaway vuelva a su silla lo antes posible. Y si por alguna razón Tessé no regresa, no pediré tomar su lugar. En vez de ello, pediré mi transferencia. Es todo. Salgan a las calles. Gracias. Padre. Carol, te he estado llamando. Sí, lo sé, lo sé. Vine por tu bendición. Siempre la has tenido. Para divorciarme de mi marido. Carol, ¿conoces la oposición de la iglesia? Padre, él lo hizo. Mató a John Patrone. Bruce te lo dijo. No, intentó evitarme, pero esa es la verdad. Por eso lo llaman fe. Cualquiera puede creer en lo obvio, creer en lo improbable, lo imposible. Eso es la fe. Solo aguarda. No tomes decisiones ahora. El Señor te ha enviado muchas sorpresas. Es posible que te tenga algunas más. Oh, ¿alguien está molesta? ¿Quién eres tú? La capitana Marla Sharp, de Asuntos Internos. Tu socia Susan Jessup me contó de ti, Jamie. No tengo nada que decir. Sería criminal perder tu entrenamiento y dedicación, tu juventud, a una causa totalmente perdida. Sí, no creo que lo sea. Estabas con Cruz cuando encontró el arma homicida. Y cuando se desvaneció, no dijiste nada. Así que estás en esto, Jamie. Estás hasta el cuello. Sí, como si lo admitiera. Y así me tendría hasta el cuello. No, si eres voluntaria y todo por el buen departamento. Hasta te podría recomendar. ¡Hurra! Y este es el ofrecimiento. Si me das la cabeza de Bobby Cruz, me olvidaré del hecho de que cometiste perjurio en contra del departamento. Sí. Hasta que necesite el siguiente favor. Haz lo que creas correcto, Jamie, antes de que uno de tus compañeros lo haga. Solo necesito uno para que todas mis ofertas se cancelen. creí que necesitabas confesarte. Mi alma está tranquila. ¿De verdad? Sí, pero me alegra que estés aquí y me preocupa, Carol. No hay duda. ¿Está bien? Lo estaba esta mañana cuando me pidió el permiso para divorciarse. Dijo que no podía vivir con un asesino. Acepto el divorcio. Tiene mi permiso. No me corresponde concederlo. Tienes razón. Que salga de la ciudad y se aleje. ¿De ti? De todo. El sucesor de Patrone me visitó y amenazó a Carol. ¿Qué dijo? Lo suficiente. Por favor, padre. Protégela. Lo intentaré. Gracias. Gracias. ¿Tu conciencia sigue tranquila, Bruce? ¡Cory! ¡Cory! Sargento. Si me usas como tu visitante, Bobby, tendré que alejar a Teresa cuando llegue. Tranquila, Cory. ¿No te interesa si soy inocente? ¿Lo eres? Sabes, he tenido muchas excepciones en mi vida. Perdí a mi madre. Perdí a mi madre. Perdí un hijo. Pero esto... es algo diferente. Algún día... lo prometo. Explicaré todo este enredo de principio a fin. Y haré que tú lo entiendas. Bueno, te perdono si no aguanto la respiración. Pero mientras tanto, Steven Plana organiza una venganza sobre Bruce Best. ¿Cómo lo sabes? Sobornó al guardia para verlo y lo amenazó. No sabía que el de la otra celda era policía. Eso se ajusta a... Eddie Pérez y sus hombres se hicieron presentes ayer. Plana vende el fármaco, Cory. Puedes cambiarlo. Proteger a Best, atrapar a Plana y a sus hombres de una vez. Ay, sí, sería genial. Pero si algo saliera de esto... Gracias, Bobby. Me sorprendes. Oye, no importa que parezca. Soy policía de policías. Créeme. Trataré. Me visitó la Capitán Sharp. Quiere ponernos en contra. ¿Sharp hizo alguna oferta? Sí, claro. Promesas de gloria y favores sexuales. Qué pena que no me lo pidiera a mí. Es broma. También se acercó a mí. Dijo que podría jugar con quien se enfrentara. Sí, lo entendió mal. ¿Cierto? Es cierto. Es decir, estamos de acuerdo en que hacemos lo correcto. Aunque no pensé que todo saliera mal tan rápido. Tampoco yo. Desearía poder hablar con Bobby sobre esto. De ser yo, aceptaría la culpa para liberarlos. Y yo. Oye, no olvidemos la razón por la que comenzamos. Bruce Best mató a un hombre que violó a su hija y cometió suicidio. ¿Qué arriesgamos? ¿Nuestros lindos trabajos? Bobby se arriesga en prisión. Esperaba encontrarte aquí. En realidad, lo que esperaba era que tú te quedaras un poco más esta mañana. Creo que nos hemos decepcionado mutuamente. ¿Quieres decirme cuál fue exactamente mi error? Debes preguntar. Sí. Debo hacerlo porque lo tratas como si hubiera cometido algún tipo de afrenta personal. Así lo siento. Pues supéralo. He estado aquí desde las tres de la mañana, tratando de superarlo. Pero no funciona. Vamos, Chris. Me molesta, Tese. Sé que se oye ingrato, pero creo que nuestro trabajo es sagrado. No me parece que nadie lo sienta así. Yo no lo creo así. Ya no. Entonces, estás muy equivocada. Si lo hicieras, jamás te habías puesto en una posición de riesgo. Nunca has estado al mando. No lo podrías entender. Quizá no. Pero nuestros jefes al mando tampoco lo entienden. Tú no eres la víctima inocente en esto, Tese. Tú lo pusiste encima de todos y tengo problemas para entenderlo. Bien, solo dime algo. Dime que no tienes miedo de que te asocie conmigo y que eso pueda arruinar tu ascenso en homicidios. No haré nada. Trato de salvar mis sentimientos por mí. Y sí, tienes mucha razón, Tese. Tengo miedo. Escúchate, valoras tu promoción más que nuestro matrimonio. ¿Cómo lo puedes decir? ¿Acaso pierdes el objetivo a propósito? Me disculpo, ¿bien? Me disculpo con la unidad, con el departamento, contigo. ¿Eso te ayuda? ¿Estás feliz? Sí, ayuda. Pero no. No soy feliz. No sé qué más hacer. Nada. Ese es el punto. Cometí un error. Sí, es verdad. Y hay algunas equivocaciones. Que nunca hay que cometer. Calma, tranquila, tranquila. Nunca lo vuelvas a hacer. Lo siento, pero hay ojos en todas partes y no quiero que nos vean juntos. Sí, bueno, no puedo culparte. Vamos, Strickland, nunca te has acobardado. No comiences ahora. Estoy camino directo a la porqueriza. Mi carrera está en el hoyo y podría ir a prisión. Me lo he ganado. ¿Qué dices si peleas? No veo cómo. Créeme, no he dormido en varias noches. Susan Jessup. Jessup. Ella nos metió en esto. Ella es culpable de no tolerarme en el caso y yo de acoso sexual. Pero los jefes en esta ciudad son hombres muy tradicionales. Ella parpadea sus pestañas y dirá, ¿quién yo? Olvida eso. Hablo de los jefes. Capitana Sharp, esa cobra es para Jessup. Quizás. Pero cuando pedí que lo reemplazaran, lo hizo rápido. Muy rápido. Y sin protestar. ¿Entonces dices que sabes que Jessup es sucia? Seguro que no querría que mirara de cerca. Pero no tenemos pruebas y Jessup es demasiado lista para darnos una. ¿Y si la capitana Sharp cree que lo es? ¿En dónde estabas? Rezando por tener esperanzas. Los tres necesitarán esperanzas. Entren. Harper, he escuchado mucho de ti, Mónica, pero nunca te había visto. Hola y adiós. Creo que tenemos mucho en común. ¿Ah, sí? ¿Qué? Cerebro, ambición y cierta tendencia hacia lo carnal. En otras circunstancias seríamos amigas muy especiales. Sabes, es una pena que no uses falda. ¿Por qué? Porque sería mucho más sencillo aceptar la oferta que estás por hacer y tomar tu... ¿Harper? ¿Lista? Adiós. Oficial Strickland. Fuiste la compañera del oficial Cruz en el homicidio de Patrone. Sabías que tenía el arma homicida. ¿Podemos pensar que estabas con él cuando la encontró? Estuve con Bobby cuando encontró el rifle. Entonces, ¿por qué archivó el expediente de la cadena de evidencia? El oficial Cruz dijo que manejaría el papeleo. ¿Por qué no informaste la falta del rifle de evidencia hasta el día siguiente? No tuve oportunidad. No sabía que estaba extraviado hasta que el teniente Jessup lo averiguó. Mientes. Miren bien estas fotografías. Ustedes tres se encontraron con el oficial Cruz esa noche y decidieron ocultar el arma. Esa obstrucción de la justicia. Conspiración. ¡Alto! El caso de estos tres cuelga sobre la culpa de un oficial no presente. Cruz lo manejará en una audiencia privada. Después de su juicio criminal. Pero por ahora el oficial Cruz se presume inocente. No puedo acusar a mis oficiales de conspirar con un inocente. Yo reto que todo lo que se ha dicho aquí debe probarse en la corte. Y por ello propongo que se posponga esta audiencia hasta que el oficial Cruz sea exonerado. ¿Hablas de su condena? No, capitán. No quise decirlo. Suficiente. El punto se aceptó, sargento. Me comprometo. El encuentro Cruz-Bet será el viernes. Si Cruz es condenado, nos reuniremos. No basta con ello. Es suficiente. Retírense. Me hizo un gran favor, ¿sabes? Dado que el juez es Gunnar Halloran, el juez más severo de la ciudad. A Cruz lo enviarán a la grande. Ella me dio permiso para clavarlos a la misma Cruz. Me hizo un gran favor, ¿sabes? Freefall, dropping through the trapdoor. Me hizo un gran favor, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no hace las preguntas correctas, las importantes? ¿Conservó el rifle? Temporalmente. ¿Por qué? Porque John Patrone vendía fármacos a los negros y armas a los latinos. ¡Orden! ¡Orden, por favor! Porque la hija de Bruce Best cometió suicidio después de que John Patrone la violó. ¡Orden! ¡No lo repetiré! ¡Orden! Cuando les dije a mis compañeros que de haber sido mi hermana, yo mismo lo habría matado. ¡Orden, demonios! ¡Detesto repetirlo! Mis compañeros son inocentes. Escúchenme. Ellos compartieron mis sentimientos. Pero actuaste solo. Sí. ¡No! Fui yo quien lanzó el arma al agua. ¡Orden, por favor! Padre, no. ¡No me cubra más, Bobby! El oficial Cruz se acercó a mí por consejo referente al arma que había encontrado. Le dije que primero debía considerarlo. Mientras lo hacía, llevé el arma al canal. Eso no es posible. Tenemos un video. De un hombre en ropa oscura saliendo de mi iglesia. Padre, no debe hacerlo. Tengo que hacerlo, Bobby. Lo hizo para proteger al señor Best. No, señoría. Lo hice para protegerme. Porque yo maté a John Patrone. Conocí a Patrone en su niñez. Desde entonces era completamente inmoral. Un animal, un psicópata. Lastimaba, intimidaba, mentía. Dejaba que otros pagaran por sus ofensas. Yo le sugerí que confesara. Y lo hizo. Presumió conmigo. Y luego rió y me recordó que había jurado silencio. Debí detenerlo antes. Homicidios. Venta de fármacos. Tenía muchas aventuras sexuales. Me torturaba con ellas. Y culminó con la violación de la joven Emily Best. Pude salvar a esa niña. Así que entré al vehículo de Bruce. Tomé su rifle. Esperé mi oportunidad. Y por la mira. Y le volé la cabeza al monstruo. Oh, Dios. Dios, perdóname. ¿Tiene un minuto, capitán? No presumas, T.C. Aún no termina. Pero para mí sí termina. Lo sabes mejor, ¿cierto, Jamie? Por amenazar al oficial Strickland. Ya lo sabemos. ¿Qué? ¿Qué es eso? La voz de su oficial, teniente Susan Jessup. Me amenazó así como al matrimonio de la teniente. Demandar favores sexuales e intentar sobornar a un oficial. Eso no es posible. Es más que posible. Tomamos todo por lo que le hizo a Cruz. Intervenimos mi oficina y el hogar de Jamie. Tenemos muchas copias, si quiere oírlas. Solo intentó proteger su unidad como yo la mía. Creo que esto es lo que le llaman un buen empate. Reinstáleme. Saque a sus guardias de mi división. Y así los dos podremos hacer nuestro trabajo. Tenías razón. Lo creyó. Por ahora. Hoy lo transferirán a Chino. Es un nuevo reto. Eso es cierto. Patrone tiene amigos allá. No será seguro. Trabajé en las calles por años, TC. La seguridad nunca fue una consideración. ¿Por qué lo hizo, padre? ¿Por qué mentir? ¿Mentir? ¿Yo? Nunca tomó esa arma. Y no mató a Patrone. No pareces muy sorprendido, TC. Fue tu idea. ¿Mi idea? Me retaste a ponerle fin al sufrimiento y eso hice. Al tuyo, al de Bobby, al de Bruce y al de Carol. ¿Y su sufrimiento? Mi trabajo es el mismo en la prisión que en la calle, TC. Estaré ahí hasta que Dios me necesite en otro lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hola. Hola. Lo liberaron como evidencia. ¿No lo necesitas? No. Ojalá tú tampoco. No. Terminé con eso. Escucha, tú no fuiste el único a quien cubrió Crane. Yo lancé el arma al canal. ¿Por qué me lo confiesas? Es lo justo. Sé tu secreto y tú el mío. A propósito, creo que hiciste lo correcto. ¿Te sientes mejor? Tal vez estés mejor si te disculpas. ¿Contigo? ¿Por qué? Dudar de mi compromiso con nuestra causa sagrada. Me alegra que te liberaran, pero no que te reinstalaran. ¿Por qué? No sé si mereces el puesto. El sacerdote mintió, T.C. No sé a quién más engañó, pero no me engañó a mí. La única razón por la que eres policía hoy es porque él aceptó la culpa de Bruce Best y la tuya. La última razón por la que eres ¡Gracias! ¡Gracias!